¿Qué pasa, doña Mari? ¿Ya vio? Carmelita va por el segundo. Es que... ¿Y es esa? La verdad que si a mí me lo hubieran pedido, lo mismo hubiera yo hecho. Si fuiste nombrado por el IFE como funcionario de Castilla, asiste al segundo curso de capacitación y participa con tus compañeros en el simulacro de la jornada electoral. Este 6 de julio, quien cuenta eres tú. Como funcionario de Castilla, tú eres la llave de la democracia.